Bueno, bueno, ya nos están trayendo aquí el pollo. Julio, el teléfono. ¿Me puedes traer un plato, por favor? Dos faltos. Dos platos. Aquí están. Él es de coer. Delia, allá , allá. Saludos para Mamá Yuskarey, para poder estar en la cámara. Saludos para nosotros estamos ahí. Saludos para nosotros estamos ahí. Patrón, platos. Ya se los van a traer a la señora. Saludos para dejar de nadie, eso es solo para Lorena. Saludos para nosotros estamos ahí. Ruth, ahí estamos, a comer pollo. Gracias, doña Jessica. Gracias mamá Jessica por el pollo. Gracias papá José. Gracias. Gracias mamá Jessica por el pollo. Gracias mamá Jessica por el pollo. Gracias, dígale. Gracias. Póngame la pierna. Póngame la pierna. y por eso les puso grandes a ellos. ¿Quieres dos chiquitos o obesos? No aquí. Vale. Sí porque... Allá agarren. Vengan a Yulis ahí. ¿Pago? Va que la roja ganó una bolsa de vibras? Sí. Vaya ove la jarre. Agarren papas. Pues sí, denle a Gustavo ahí. A Gustavo no se quede atrás. Pues sí. Agarren a Yulis. Póngale. Póngale. Ahí él ve. Está la mano. Ensalada. Un poquito. No le gusta. Apágale ahí con joven. Con joven de joven. Me vuelve. Me van a apagar ahí. ¿Qué quieren? ¿Qué hay de? ¿Qué hay de? ¿Dónde vos? Todo. Todo. Más que cargo de agua. Varios. Mira. ¿Puedo pedir pan ahora? Sí. Ya le vamos a pedir pan. Ya le vamos a pedir pan. ¿Cómo trae? ¿Cómo trae? Ya le vamos a pedir. ¿Cómo trae? Me regalas cuatro panes. Por favor. Por favor. ¿Te gusta chile y le echado? No, no es chile. Yo lo he echado, ya no puedo comer chile en el año. ¿Dime en el año? Después, ¿cuma chile? ¿La luna y le gusta chile? ¿Saltos? ¿Aquí está? ¡Saltos! ¡Salud para mamá! ¡Saltos! ¿Estamos aquí? ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!